Ayer domingo fueron encontrados tres cadáveres envueltos en sábanas, los cuerpos fueron arrojados en el kilómetro 66 de la carretera libre Tijuana-Ensenada. Desarticulan bandas de secuestradores que operaban en la ciudad de Tijuana, se capturó a tres integrantes de ese grupo delictivo que mantenían secuestrado a un médico tijuanense. Mañana martes iniciará la campaña de vacunación de adultos mayores de la zona urbana de Ensenada, asegura a las autoridades que existen dosis suficientes para atender a todos los mayores de 60 años de este puerto. La Fiscalía especializada en delitos electorales de Baja California emitió ya sus primeras medidas de protección a mujeres víctimas de violencia política en razón de género, informó Carlos Barbosa Castillo, fiscal electoral de Baja California. Soe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, se comprometió a saldar lo que llamó la deuda histórica que tiene esa institución en infraestructura con los baja californianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!